Pero la violencia contra las mujeres no solo es en México, mire, en Irán, vamos a ver esta historia que ocurrió por allá, Arezú Badri, de 31 años, quedó paralítica, fíjese que policías le dispararon porque no portaba el velo islámico. Ocurrió el pasado 22 de julio, cuando estos agentes intentaron detener el auto en el que viajaba, tras una denuncia ciudadana. Como no quiso detenerse, no quiso parar, le dispararon al vehículo y después a ella. Además de no poder caminar, tiene graves daños en los pulmones y en la médula espinal. Y bueno, pues así la situación con la violencia hacia la mujer, que no solamente es en México, sino es en el mundo. Ahí estamos viendo.